Durante el fin de semana, toda la información en la pantalla del 13. Este año tenemos nominados cuatro proyectos que pasan a una segunda etapa, que es la de votación, con lo cual le vamos a pedir a toda la sociedad sanoseña que vote por los proyectos puntanos. Y esto, bueno, nos llena de alegría porque estamos en distintas categorías. En la categoría Educación tenemos la enseñanza de la programación, la robótica y Internet de las Cosas a través de la maqueta que tenemos instalada en la Universidad de La Punta y que puede ser usada en forma remota. En la categoría Empleo tenemos el portal que se desarrolló para la gente de inclusión social, que también ha sido nominado. En la categoría Ciencia tenemos lo que nosotros llamamos mapa deportivo en San Luis, que en realidad es el escaneo de todos los chicos para medir la parte de salud y la parte deportiva. Categoría C5, que es la categoría de construir seguridad en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, ha quedado nominado a Billetera San Luis, este desarrollo que hizo la Secretaría de Finanzas, que nosotros hemos apoyado y, bueno, esperamos que cualquiera de estos proyectos resulten ganadores de la medalla de oro o por lo menos medalla de plata. Lo que viene de este concurso requiere del apoyo de la sociedad sanluiseña porque tiene que votarnos. Recuerden que los chinos son muchos y ellos votan sus proyectos. No es solamente los votos, sino nunca hubiéramos ganado una medalla de oro. Pero bueno, esto es, como todos los años, es una prueba de que nuestros proyectos acá al sur del Cono Sur son tan innovadores como los países más desarrollados. Y que San Luis tiene el apoyo de su población para mostrar que efectivamente está convencida que la innovación y el desarrollo son los puntos fundamentales para que una sociedad crezca. ¿Qué es lo que esperás para este cierre de año, para lo que viene? No, un cierre de año creo que emocionalmente para todos los argentinos fue bueno, tanto por lo deportivo más que por otros temas. Estamos todos muy contentos porque la verdad que necesitamos como argentinos algo así, una alegría tan grande que creo que se contagió en todo el país. Y bueno, en lo personal, creo que es lo que quiere toda la gente, es salud ante todo y una estabilidad laboral y económica, que es lo que estaba buscando todo el mundo en este país. Que todo se mejore, todas las cosas en el país, que llueva, porque nosotros no somos de acá, no somos de la localidad de la Chaca de Departamento de San Martín. ¿La pasan aquí? Sí, la pasamos aquí en la casa de un familiar, sí. Voy a pasar hermoso porque voy a pasar con mis hijos y mis nietos. Yo no vivo acá y viajé especialmente para eso, así que voy a pasar de lo más bien. Tengo licencia y por eso me vine, aproveché a venir para acá. Que alguna cosa mejore, no todo, alguna cosa mejore, esos son mis deseos. ¿De dónde viene? Montevideo, creo que con Montevideo ha sido mucho más calor. Acá los días han sido frescos, recontragradables y bueno, estoy pasando precioso. Por suerte estoy pasando precioso. Lo mejor, lo mejor. Un año mejor. Cada uno en su casa, con la familia, con la familia. Que sea mucho mejor nada más. ¿Qué es lo que espera para este cierre de años? En realidad espero mejores posibilidades de trabajo para empezar, para todos, no solamente para mí. También que ojalá que se resuelva la parte económica en los hogares. Que en realidad la verdadera y ansiedad de paz llegue a nuestros corazones. Es lo que yo necesito y lo que yo espero para este próximo año. Y en realidad de ahora en adelante que ojalá haya paz en el corazón de cada uno. Si en realidad la paz debemos buscar nosotros. Cada uno busca la paz. Y bueno, desearles todos que tengan un feliz año, que lo miremos positivamente. Nos cerramos un año, no sé ustedes, pero yo muy cansado. Creo que a muchos nos pasa lo mismo, que a fin de año se nos van gastando las baterías. Pero pese a todo lo difícil, yo doy gracias por el año vivido. No es un año fácil en el mundo. Realmente ha sido un año que ha tenido noticias muy tristes y graves en todo el mundo. Que después esto de la globalización hace que todo nos toque de alguna manera. Nada nos es indiferente. Los argentinos cerramos un año con una cuota distinta. Todavía tenemos el dulce sabor de nuestra boca de ver a Messi levantando la copa. Y a nuestra selección también fue una bocanada de oxígeno y de alegría que necesitábamos como argentinos y que se expresó también en las calles. Mi deseo para el año que viene, bueno, un año donde todos tengamos lugar, que nadie quede afuera. Tener lugar tiene que significar tener lugar en el trabajo, tener lugar en la alimentación, tener lugar en la justicia, en la vivienda. Cada persona es importante, cada persona debe ser tenida en cuenta. Y ojalá que, bueno, particularmente desde nuestras familias, nos consolidemos para consolidar la sociedad. Les deseo de corazón un mejor 2023 posible. Y que aquello que nos falta lo logremos, pero sobre todo que cuidemos la unidad y que seamos constructores de la paz. Durante el fin de semana, toda la información en la pantalla del 13.